Como corporación nos llena de alegría ser reconocidos por Latin Finance como uno de los proyectos más sobresalientes de la industria y nos permite reafirmar nuestro compromiso con el crecimiento continuo y la generación de impacto positivo en las comunidades donde operamos. En abril pasado colocamos de forma exitosa 700 millones de dólares en bonos verdes. Esta colocación es la más grande que ha hecho hasta ahora una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe y marca el ingreso de nuestra empresa al mercado internacional de capitales con el portafolio privado de energía 100% renovable más amplio y diversificado de la región. El éxito de esta colocación está dado no sólo por la diversidad tecnológica y geográfica de nuestra plataforma de energía sino también por el fuerte compromiso que tenemos con el cuidado, protección y conservación del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. En CMI Capital nos hemos propuesto generar inversiones de impacto que impulsan el desarrollo sostenible y para alcanzar nuestra meta es fundamental que impulsemos un sistema energético confiable, asequible y descarbonizado para continuar contribuyendo al crecimiento social, económico y ambiental de los países. Para nosotros invertir en energía renovable es invertir en sostenibilidad integral.